Hombre, bombón, ¿quieres rapear? No, gracias, que he considerado, pero tuve un mal día. ¡Vamos! No, lo siento, no estoy de humor. ¡Vamos! De nuevo, no gracias. ¡Vamos! ¡Venga, que no! ¡Que va! Hombrecito, ¿quieres un cigarrillo? Ayuda a calmar los nervios. ¡Ocupo el vicio! No, gracias, no fumo. Es malo para mí. Más para mí. No creo que tengas que comerlo. No me importa, me voy a morir al final del mod. ¿Qué? ¿Rapeamos o qué? No he comido en tres semanas. Tengo algunas papitas. ¿Quieres? ¿Oli? ¿Quieres que se murió? ¡Es la tercera! ¡Que de mo-! ¿Ola? ¿Ese no es Sonic el erizo? Oh, no, no soy Sonic el erizo. Soy una versión creepypasta escrita por un autor loquito furro. ¿De verdad? Así es. ¿Te mueres al final del mod? ¡No! ¡Qué mal! ¿Qué? ¿Todos los personajes que vienen son de la cultura popular o creepypastas? Ah, sí, creo que sí. Me quiero ir a casa. Como siempre digo. Vaya dato perturbador.